Observen bien el mapa, se van a dar cuenta que es Michoacán, que es Tanuato y que es un lugar que se llama Tinaja de Vargas, pero además también van a observar que allí en Tinaja de Vargas, una comunidad pequeñita, está ubicado a través de la propia aplicación de Google Maps, la casa o el rancho donde se oculta o se ocultaba Heraclio Guerrero Martínez, el tío Laco, un delincuente del cártel Jalisco Nueva Generación, de la estructura de arriba del cártel Jalisco que tiene controlada toda esta región. Les voy a decir quién es, seguramente ustedes recuerdan que en el año 2015 mataron a Enrique Hernández, uno de los líderes de las autodefensas de allá de Michoacán y que por cierto en ese momento cuando lo asesinaron era candidato de Morena para el municipio de Yurecuaro. Bueno pues este individuo Heraclio Guerrero Martínez fue uno de los que ordenó el asesinato del señor Enrique Hernández, así como un sobrino de este que se llama Adrián Alonso Guerrero. A los dos, tanto al mentado tío Laco y al tal Adrián Alonso Guerrero los detuvieron, los dos están libres. Todo esto a cuento porque pues en las últimas horas ha circulado muchísima información sobre el tío Laco, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación en esta zona, porque le festejó los 15 años a su hija allá en su bastión en Tinaja de Vargas. Hay una publicación muy buena y me gusta hasta la forma en que se expresan de él, los del blog del narco, donde dicen cómo estuvo la fiesta, dice festejo a lo grande. Así fue, así fueron los 15 años que le festejó a su hija en Tinaja de Vargas, a quien le regaló una camioneta Mercedes Benz Blanca producto de los coches que roba, de las extorsiones, los asesinatos y despojos de propiedades. Al evento incluso llegaron otros líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese día los gatilleros del cártel Jalisco Nueva Generación bloquearon las salidas y entradas del pueblo e incluso la narcoalcaldesa panista de Tanuato, Francisca Licea Ramírez, estuvo en el evento, quien por cierto dicen está en la nómina del cártel Jalisco Nueva Generación y envió a los policías a ser parte de los guardias que custodiaban la fiesta. La narcofiesta fue amenizada por artistas de renombre regional mexicano como Alfredo Olivas, Pancho Barrasa, Julián Álvarez, que hace poquito lo vimos ahí tomándose una foto con Lady Repsamen, Los Alegres del Barranco, todos estos artistas frecuentes en eventos del cártel Jalisco. También se contó con un show de drones y fuegos artificiales. Ante el embate de las autoridades federales, el brazo político del cártel Jalisco Nueva Generación, a cargo de la narcoalcaldesa, publicó un video en sus redes sociales donde acusa falsamente a los elementos de golpear a niños y mujeres. La alcaldesa llegó al puesto gracias al tío Laco, quien la apoyó con dinero y con amenazas a los pobladores para que votaran por ella. Ahora ella está pagando favores de este líder llorón, quien obligó a pobladores a manifestarse en contra de las fuerzas federales, porque ya le comenzaron a reventar su madriguera donde se esconde y sabe que pronto va a caer si no es que ya corrió a esconderse con sus vástagos. Urge que esta narco presidenta municipal sea separada de su cargo, investigada y detenida por ser una operadora del cártel Jalisco Nueva Generación. Los gatilleros del tío Laco fueron los mugrosos que, superando en número, detuvieron a elementos de la Guardia Nacional y los asaltaron hace unos días en Vallehermoso, Michoacán. Incluso balearon a dos elementos federales. Hoy los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación lloran porque dicen que son pisoteados sus derechos humanos. El tío Laco habría presumido hace unos meses que ya había tomado la capital de Morelia para el cártel Jalisco. Sin embargo, ni 15 días duraron en la ciudad, ya que fueron reventados por elementos de la Fiscalía, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano y por los distintos cárteles que operan en la ciudad. Es decir, no ostente el poder que dicen no pudieron tomar la capital engañando a la máxima cúpula del cártel Jalisco. Hace unos días reventaron algunas de sus propiedades donde aseguraron algunos pelinos. Ni su gente ni él estaban. Corrieron a ver el fuerte operativo federal. Cuando se fueron los elementos, comenzaron a robar vehículos para incendiarlos y se escondieron bajo las faldas de las mujeres que denunciaban que habían pisoteado los derechos humanos de los supuestos pobladores, en su mayoría criminales. Incluso se reportó que Rubén Elaminas Guerrero, uno de los hijos del tío Laco, había sido detenido. Sin embargo, esto no está confirmado según las fuentes del mugroso. Habría sido liberado. Y ahí están las fotografías de la pachanga del tío Laco. Y les decía que observaran bien la imagen, el mapa del principio, porque también ellos dan a conocer que supuestamente estaba bien escondido, que no sabían dónde ubicarlo, las fuerzas de seguridad del país, pero aparece la casa hasta en el Google Maps para que la encuentren, porque a lo mejor los muchachitos de Chencho no saben cómo llegar. Si quieren les digo cómo se llega a Tinaja de Vargas. Está bien fácil. Yo sí sé llegar. Nunca he ido, pero sé por dónde está ese pueblillo. Bueno, el caso es que este delincuente pues le celebró su fiesta con bombo y platillo a su hija, sus 15 años, pues ya lo vieron ahí resguardado por elementos de la policía municipal, por sus lacras. Le regaló una Mercedes Benz seguramente robada. Sí, porque pues ellos roban los vehículos. No sé, a lo mejor hasta se la robaron por ahí a alguna agencia, no sé, pero se la robaron. Estas son las lacras del cártel Jalisco. Por cierto, el delincuente Ramírez Bedoya sabrá algo de esto, se habrá enterado de lo que pasó en estos días en el estado porque, pues yo digo, yo no lo he visto como que muy preocupado por la situación. Le festejan una, le hacen una narcofiesta. Imagínense la cantidad de narcocantantes que llevaron. A lo grande estuvo, ¿no? La fiesta y no se enteraron. Nadie vio. Ah, es que la narcoalcaldesa es la que le solapa todo. Pues sí, este tipo tendría que estar en la cárcel. Es el autor intelectual, junto con el otro individuo a quien apodan el 8, a Alonso Guerrero Covarrubias, del asesinato del que fuera candidato de Morena, ni porque fue candidato de Morena, ni por eso el delincuente Ramírez Bedoya se preocupa por ponerle un poquito de orden a esto. Ya que lo detengan, ya saben dónde está, ¿no? O no. No van a armar el operativo para ir por él. Que siga festejando, que siga haciendo pachangas. Al fin y al cabo, ¿qué verdad? No pasa absolutamente nada.